Bienvenidos a otro nuevo video y bueno vamos a intentar pasarnos esto otra vez No se si voy a poder, me puse al oso porque sale uno en la segunda fase Entonces me voy a poner al oso No se si voy a poder como les digo, estoy pensando incluso en poner macronos en vez del oso Creo que sería mejor opción, pero no lo voy a hacer más que nada porque tengo dos intentos Así que, veamos si puedo pasarme, a ver si me da la, si me da Ni siquiera se si voy a poder jugar la segunda fase, pero si me puedo jugar la segunda fase Espero poder pasármela por lo menos No me acuerdo muy bien como era que me tenía que pasar esto, pero bueno vamos a intentarlo Esta cosa no la volví a intentar, no por huevas, sino porque directamente no me acordaba de esta semilla No me acordaba para nada de esta semilla, entonces por eso no la volví a jugar Me hubiera acordado probablemente ya tendría una semilla, si Pero no, se me olvidó totalmente jugar esta cosa Así que bueno, vamos a intentar pasárnoslo ahorita Nomás me acordé de esta cosa por Maxi Y ayer había visto que iba a salir este modo, pero no me acordaba que era Pero pinche Maxi me acordó A ver si puedo conseguir una semilla, a ver si puedo pasarme la segunda fase Y poder conseguir la semilla, y si no puedo pues ni modo, lo intentamos Pero bueno, vamos a ver si me sale la segunda fase, la primera y me la logro pasar, nice Si no, pues ni modo, pero si vuelve a salir una próxima vez este evento A ver si llego otra vez a la segunda fase y no me la puedo volver a pasar Voy a... voy a hacerme un mazo un poco asqueroso la verdad Pero bueno, ya se puede imaginar que tipo de mazo me voy a hacer Pero solo con decir asqueroso, pero bueno, con asqueroso me refiero a puro Uber Entonces, espero poder pasarme, si no me voy a quitar agarro me voy a poner a cono Y bueno, si tengo la suerte de que justo el juego decide ponerme dos veces la fase Para conseguir semillas, estaría nice, la verdad Pero obviamente eso no va a pasar, porque este juego no es así de generoso conmigo Y con nadie más, o eso espero, pues no me voy a emputar mi feo Y bueno, vamos ya... Hemos intentado pasándolo, no sé si voy a poder, pero esperemos que sí Voy a tirar al oso que no lo he tirado en toda la partida, porque pues no sale mucho zombie aquí Lo importante me puse al oso más que nada, porque en la segunda fase sale un oso pingüino Un zombie pingüino, y bueno, ese sí es un poco problemático, me di cuenta Porque tuve que ver el video otra vez, porque subílo otra vez para ver que había fallado Y bueno, ya me puse este mazo, que lo modifique de hecho en el otro video Pero como estoy en medio, dije, ve este mazo a ese con el que perdí Pero no, no es con el que perdí, curiosamente Entonces, luego intenté pasármelo, espero que pasármelo con este mazo Si no puedo, pues será muy triste la verdad Y bueno, ya pasamos a la primera fase, esperemos que me dé la pinche segunda fase en este intento Si no me la da en este intento, lazo Y espero que me la dé en el segundo Y creo que no tengo anuncio para ver, así que no habrá segunda parte si no puedo conseguirla aquí No voy a subir el video, obviamente yo no la consigo Y si consigo llegar a la segunda fase o me sale, pues sí la subiré, creo yo Sí subiré el video si consigo la segunda fase Una flota épica que me sirve Nice, gracias Vamos a la primera Y espero conseguir la semilla a la primera también, ¿no juego? Sé que eso sería mucho pedirte, pero confío en ti, juego Vamos a esperar No me acuerdo, creo que salió una ardilla primero, efectivamente Y miré el video, pero obviamente no mire muy bien como perdí Pero perdí principalmente por no tener nada contra reliquias Por eso fue que perdí principalmente Y por eso fue que me puse este hueco contra reliquias Entonces vamos a estar pasando No sé si voy a poder, pero bueno, esperamos que sí Bien, voy a tirar un poco más de metasheed Porque como pueden ver ahí no se retrocede muy fácil Fue hacer tirar un poco más de metasheed Creo que estaría bien Ok, vamos a tirar estos dos metasheed Vamos a tirar, vamos a tirar estos pisacar, de hecho O no, de hecho no, no lo vamos a hacer O tal vez sí, tal vez sí te va a hacerlo Ok, todavía no está muerto Ok, hay una cucaracha que está volando, creo Creo que hay una cucaracha que está volando en mi fincha habitación Porque acabo de escucharme en las alas Y ese sonidito que hizo, lo reconozco muy fácil No vamos a tirar nada más, solo vamos a dejar ahí que avancen Vamos a mejorar otra vez Espero salga algo más, así me hacen retroceder Voy a ir a lo seguro, obviamente O sea, voy a lo mega seguro Así que bueno, esperemos que salga algo más Me mata ese gato primordial Me mata las pixacar, bueno, me haga retroceder Y esperemos que sí, ¿no? ¿Verdad juego? ¿Qué va a salir eso? ¿Verdad que va a pasar eso, juego? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no va a pasar eso? Estoy seguro que no va a pasar eso Voy a ir tirando gatos primordiales Voy a ir tirando a mitama también Y agarro lo voy a dejar de útil Vamos a ir tirando a mitama porque me van a hacer reposar el hábito Así que está bien, tirando a mitama Nice A ver si puedo matarlo rápido A ver si pixacar pega y mata a la artilla Vale, mató a una artilla que algo salga Buena aliada a pixacar Me gustó su aliada, la verdad Vamos a tirar el gato al oso ya ¿Por qué? Porque ya se metió el kimuno aquí Entonces vamos a arrasar porque el oso le pegue justo Y con eso a matarlo Pero no va a pasar, obviamente ¿Verdad que no? ¿O sí? ¿Ojito? No, no va a pasar, obviamente Obviamente me iba a pasar O sea, no sé qué esperaba, la verdad No sé por qué esperaba tener la suerte de que justo le pegaran Pero no, obviamente eso no iba a pasar Bien, ahí pega a Garu Uno de los funolas con los ambiente, creo Y creo que el kimuno está metido ahí, ¿no? Ya no, el kimuno está allá Vale, lo funamos ya Vamos a tirar metálicos Porque no he tirado metálicos Por meco, por baboso Vale, lo funamos ya Ahora tenemos que fumar ese... Ese coso que no sé cómo se llama No me acuerdo el tema Vale, lo funamos Nice Me gusta, me gusta, me agrada Me tranquiliza el alma hasta ver que ya lo funé Voy a tirar el oso Ya me hicieron proceder ahí Más, ¿no? Ok, creo que ya me lo pasé Creo que ya me lo pasé Ok, salimos muy chiquitos No me acordaba Bueno, ni siquiera había llegado a esta parte aquí No manches No sabía que salimos muy chiquitos bien Vale, ya matamos al más problemático Vale, vale, nos pasamos gente Nos la pasamos, fa Nos pasamos la semilla épica Conseguimos la semilla épica A ver, pues sí ¿Verdad que sí? Sí, ¿no? La conseguimos ya El oso, la verdad No sé si funó a alguien Yo creo que fue Garro El que funó a los pingüinos Yo creo que me lo voy a quitar Perdón, lo vamos a dejar ahí Pero... No sé si funó a alguien Como les digo Bien, nos lo pasamos A la segunda Bueno, fue la primera en realidad Pero... A la segunda Mi segundo intento Que me salió la fase Que estuvo... O sea, sí, listo A ver, voy a jugar la otra Obviamente la otra fase Bueno, el resto de energía que me queda A ver si me sale la fase Por mera curiosidad Y tengo dos semillas épicas Ok, continuamos Me llamaron Así que tengo que tomar pausa obviamente Y vamos a mejorar Me va a dar tiempo Me va a dar tiempo Me ha fallado tiempo a huevo Semilla, 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 semilla Semilla, semilla Vamos Semilla, pa Tenemos una semilla Nice Facilísimo, ¿verdad? Ahora No voy a poder mutar a nada Porque no tenía planeado Poder pasarme esto No voy a poder mutar nada Pero, 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 pero Ya puedo mutar A mi niña A mi niña Kronos Ya la puedo mutar Solo me faltaría Fruta verde Que no sé si hay ahí Disponiendo fruta verde hoy Que creo que no Porque es fin de semana Y puedo mutar a este huevo Que no me sirve Y también puedo mutar a Knewis Que no sé si servirá Además de eso También hay otro Que quiero mutar Que es súper raro De hecho Que es este vato de aquí ¿Dónde estás? Este huevo de aquí No puedo mutarlo Me pide 10 semillas Pero lo quiero mutar Porque me va a servir Seguramente al futuro No sé si los demás No sé si los demás Me van a pedir semillas Este huevo por ejemplo Me pide semillas también Pero voy a mutar primero A este Todos estos me piden semillas Eso es un problema O sea Estos Uno, dos, tres Estos cuatro Me piden semillas Vamos a darle otro intento Obviamente A la semilla A ver si tengo suerte Y me da otra semilla Por mera curiosidad Más que nada Hay cultivo extraño También Y loto Pero eso no me importa Vamos a hacerlo otra vez Así que voy a Ya vengo Si voy a pasarme esto Y a ver si me sale la fase Bien Ya me lo pasé Vamos a ver si me da La segunda fase Que la verdad No creo tener esa suerte Pero por mera curiosidad A ver si me la da Si me la da Pues nada Si no Pues ni modo A ver que tal Sería sonar ya Solo eso Y ya A ver ¿Me das la fase O no me la das? ¿Me das la fase O no me la das? Dame la fase por favor Una foto épica Ay dios Que suerte Boludo Que suerte Vale 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 No la tengo que cagar ahora Solo tengo que no cagar Y ya Es más que suficiente Que suerte Oye me dio dos veces La fase WTF Ahora ya tengo dos semillas Y esas dos semillas Puedo subir Pero puedo mejorar A Kastle Ve a Kronos La puedo mutar Y puedo mutar Les dije Yo al cortador Que suerte Oye Que suerte Que acabo de tener A ver Si suerte Pero no me tienen que funcionar No me tienen que funcionar Todavía ¿Eh? ¿Verdad? Cámenese Wee Ok Matamos a uno Se voy a matar al otro Ya Estoy tirando mucho Metashill Pero bueno Ni modo Ahí viene otro Solo que Pues acá Debería de funcionar A este wey Que no lo funa Pues ni modo Estamos polidísimos Ok Voy a dejar el tirar gatos Vale Ok Uff Casi me funa Creí que no me iba a poder funar Pero casi me funa Vamos a ver a nivel 4 Que eso es más que suficiente Ya entendimos que es más que suficiente Y creo que la primera vez Lo que hice fue tirar gatos primordiales Con él estaba pegando la base Con los gatos primordiales Creo ¿No? No sé Vamos a hacer lo mismo Vamos a ver si me lo puedo pasar otra vez Si tengo la suerte de pasármelo Y si no tengo la suerte Ni no Triste El problema es que esta vez Si me funo más Creo que si me llegan a la base Voy a perder obviamente Creí que esa saletilla No me iba a funar tanto Pero pues si me funo mucho Pero bueno No importa Vamos a intentar Tapándolo otra vez Y vamos a ir mejorando Vamos a ir tirando gatos primordiales Y bueno Ya vamos a pegar en base Espero que por lo menos Pika Kats Buena la ardilla Del principio Que es la ardilla más importante De funar Bien Voy a tirar a mi Tama ya Que la tiré un poco tarde De decir verdad Ok A ver si pega Nice Pegó Ya funamos a uno Por lo menos A ver si tengo la suerte De que justo Justo Quiera pegarle A mi gorila Eso Nice Y encima Le pegó con oleadas Me encanta Ok Ahí está el pinche Vazo este De zombie No sé por qué Tira a Gaia No tuve que haber tirado A Gaia Me confundí Me confundí muy feo ahí No tuve que haber tirado A Gaia La que tenía que tirar Era a Karu Pero bueno No modo Ya lo tiré No modo Tengo que funar A pingüino rápido A ver si le puedo pegar A pingüino Que no sé dónde está No sé que el niño se metió Vale Lo funamos Muy bien Muy bien Muy bien Lo funamos muy rápido Ahora sería funar El gorila ese De al rinoceronte Pero bueno Creo que eso es posible hacerlo Ok Salió muy rápido Vale Lo funamos Rápido Vale 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 Nice Nice Oye Oye Que pedo O sea Nos lo funamos otra vez Bueno pues se viene otra semilla Se viene otra semilla Bueno no Todavía no Espérate A ver No me acordaba del gorila ese Pero boom Va a tirar No tengo rayos Lastimosamente Ahora sí Tengo rayos Pero ya no me sirve de nada No queda el rayo ahí Va a ser de proceder Más que nadie Para que Gaia le pegue Ahí a los dos Y los matamos Matamos a uno Matamos al otro Nice Vamos Pase Una semilla Vamos Que facilito Ya tendría Tres Y ya voy a Me hubiera Motado al otro Pero bueno Bueno si lo hubiera Conseguido La otra vez Que lo jugué Entonces en mi Hasta Que suerte Acabo de tener O sea Literalmente Tuve una suerte Bien asquerosa Por fin Me dio un poco De suerte El juego Esta vez Vas a tener suerte Y vas a tener Las dos fases De un solo O sea Ya muy bien Este video Y yo que pensaba Que no iba a subirlo Porque yo Soy un desgraciado Con la suerte Y que dije No me va a dar La ni a ni un pedo Ola la fase O sea Así me la dio Increíble Me da tiempo Me da tiempo Si me da tiempo Hasta de sobra Nice Pusimos Otra semilla Tenemos dos semillas Ya Así que nada Voy a dejar el video Aquí Espero que os haya gustado El video Dejen su like Y bye